¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo dejamos en el anterior capítulo en el palacio de Elnaz, ya muy avanzado. Así que vamos a continuar por aquí ahora, vamos a ver. Vale, lo dejamos justo a ver que recuerde que hace unos días que no juego. Creo que solo queda un combate a la derecha y ya acceder a la zona final probablemente. Vamos a ver con este tío, a ver si voy a entrar un poco en calor. Aparte a ver que duele un poco la cabeza y seguramente no está en la final, así que no hay culpo por adelantado. A ver, nosotros nos ocupamos de esta zona, tú sí a la verde. Vale, y no nos deja atravesadas por aquí, así que vale, nos queda este combate. No recuerdo si tengo suficientes soldados para... O sea, si gasté muchos soldados, o sea, si tengo el cap de cuatro y demás. Y hay dos de élite negros, así que vamos a subir, vamos a recuperar soldados porque no sé cómo se puede mirar esto. No parece que se pueda mirar de ninguna forma los soldados que tenemos ahora mismo. Así que voy a subir, me voy a asegurar. Vamos a recoger más soldados y vamos a hacer el combate bien. Para no perder el magnus, como hice en el primer combate, por confiarme bastante. Vale, vamos a ver si me dejan pasar por aquí. No me dejan... Ahora. Y vamos a reclutar algún caballero maestro o algo así. Caballero aprendiz, esto es muy interesante. Esto es lo que he podido, no puedo moverme, lo siento. Solo podemos llevar cuatro caballeros. Vale, yo o sea que llevo el máximo de caballeros, de puta madre, lo había dejado bien preparado. Así que vamos a volver a bajar y vamos a... Juraría que ese era el último combate, aún así no sé yo si usar todos los caballeros. Por no tener que volver a estar subiendo, es más. Si lo veo muy jodido, de hecho voy a utilizar los caballeros maestros para igualar con las fuerzas de élite del imperio. Y no sé si algo más debería llevar. Vale, vamos a utilizar esos dos caballeros maestros, los dos. Y yo creo que así deberían ganar. Más de comprobarlo. Sí, en efecto. Ganamos el puto combate. Es que cuando os caballeros maestros, digo yo... Tienen que ganar 100%. Gracias por la ayuda de Akibar y compañía. Tren, llevaos mi Magnus más preciado. Y por el ejército al rey. Has conseguido el Magnus Aura de Escuridad 1. Vale, o sea que ya podremos avanzar. Bueno, por aquí no los deja todavía. De hecho, tengo que mirar los cuadros, que se me hubiera pasado. Este cuadro se titula Luz entre tinieblas. Su estilo preciso es muy peculiar. Este tiene que tener el Magnus 100%. Este cuadro se titula Las escadas. Su atribillo estilo es muy peculiar. Me sonaba bastante que había más por aquí. Qué puto. Vale, vamos a subir. Porque el espíritu había un poco desubicado y no os recuerdo muy bien. Por aquí al fondo no nos dejaban. Así que solo puede ser a la derecha. Pero estoy un poquito desubicado ya. Se nota que hace bastante que no grabo Batenkaitos. Y estoy... Tengo que... Tengo que ubicarme un poquito. Vale, vale. Lo que tenía que hacer... Ya, ya me acuerdo. Tenía que acabar este último combate y luego subir por aquí por la ventana. Si no recuerdo mal... Sí, ve al piso superior, por favor. Protege al rey. Creo que podemos llegar a la ventana del piso de arriba. Aquí es subir, Bik. Debería llevar más soldados por si acaso. Pero que yo recuerdo no había más... No había más eventos de este. Así que vamos arriba. Vale, ya estamos por aquí arriba. Y como toda nueva zona, vamos a investigarla porque... Eso es. Tiene más nosos. Además, la galleta salada que nos sirve para revivir siempre está bien pillarla. Vale, vamos a registrar todos los cadáveres por si no hay que estar en algo. Es inútil. No contestará por lo más que lo llamemos. Parece que ha habido bastante bajos por aquí. Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, vamos a seguir por aquí. Que bueno, ya sabréis quién es. Solo no hay más que mirar un poquito. Esta parte va a ser importante, ya veréis. Y tenemos ahí a Liu también. Parece que el rey está bien. Oye, ¿ese de ahí no es Liu? ¿Pero qué hace? Ahí plantado no va a detener al ejército. Hombre, se la jugaría mucho si trata de detener a su propio ejército. Pero bueno, ya le han amenazado bastantes veces, de hecho. Y el comandante imperial dice... Escucha bien, Ladekar. Ríndete y perdonaremos la vida de tus hombres y súbditos. No confiáis en sus palabras, majestad. Buena traición. Hace bien eso, majestad. Espero tu respuesta. Ríndete y salva a tu reino y a tu gente. El emperador declara la guerra de Iade. No me digas. Hostia, no me había dado cuenta. O sea, has conquistado todas las putas ciudades. Bueno, Nasirah y demás. Y luego Selia aquí. Y has entrado en el puto castillo del rey. No me había dado cuenta de que habían declarado la guerra. No permitiríamos que nos ataques por sorpresa. Que es la excusa de los capítulos que se habían inventado para justificar la invasión. Que el rey Ladekar planeará un ataque sorpresa contra el imperio. Y ellos al enterarse, decidieron atacar antes. Pero ya sabéis que es toda una mentira. Que es la excusa que dieron para justificar la invasión. ¿Habéis oído? No puedo creerlo. Debo hacerles frente. Un rey valiente, parece. Majestad, os ruego que recapacitéis. Son apenas ocho soldados y el rey contra a lo que no fue el ejército. No te preocupes. No sé convertirme en un mártir. No me ha dado daño alguno. Igual el tío sabe lo que se hace. Incluso el imperio respeta la ética marcial. No estoy bien, muy seguro. No se puede confiar en ellos. Discutiré el asunto personalmente con el emperador Gelobleim. Y creo que tengo el juego demasiado alto. Voy a bajarlo un poquito, gente. Espero que no haya molestado mucho. De hecho, voy a mirar a ver si se me ha desconfigurado el micro. Pero dadme un segundito, gente. Vale, ahora debería estar bastante mejor. Aún así no me fío mucho. Voy a... Igual se oye muy poquito el juego. Pero... Llevo unos días que el Castlevania se me ha agradado muy mal y tal el audio. Y no me quiero arriesgar ahora. Así que vamos a dejarlo así y espero que se oiga bien. Vale, vamos a continuar. Discutiré el asunto personalmente con el emperador Gelobleim. Le damos por el fin a esta situación. Majestad. Proteged el palacio en mi ausencia. Vamos a ver qué le pasa al rey Ladegan. Con nuestras vidas, Majestad. Parece que los caballeros son bastante valientes. Ya nos lo venían diciendo de otros capítulos. Vos desea buena suerte. Soy el rey Ladegan. Deseo parlamentar alto el fuego. No, no te vayas. Hace bien será, en advertible. Aquí viene. Ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, sucio es a más no poder los gilipollas del imperio estos. Y esta aim o aim o como la que hayáis llamar ya veremos más adelante porque es... Es importante la historia. Sí, gracias por darme ese gusto. M aquí. Ordena a tus hombres que se retienen y llaman ante tu emperador. Esa es la que dispara. A tomar por culo el rey. Bueno, no exactamente, pero... Ha pecado de... De ingenuo ahí un poquito. Quitos ahí. Moved un solo músculo y perforaré la cabeza de vuestro precioso rey. Parece que solo le han herido. No le han... No le habrán tocado ningún... Punto vital. Parece que... Solo quería herirle igual para utilizarle... Bueno, vamos a ver. Y aquí Lute ya salta. Porque es en plan... El rey ha salido solo como... Ha salido solo como prometió. ¿Por qué has disparado? ¿Por qué me atrapa? Silencio. Lo vamos a acabar con el rey. Ahora nos dice el emperador. O sea, los órdenes de Gildo primero han matado al rey. Entonces, ¿por qué le hieren primero? Pero no será que... Han tenido que justificar... Bueno, en fin. ¿Cómo? No puede ser. Maldito seáis. Así se conduce el emperio. Así se conduce vuestro emperador del Lodny. Mucho peor se conduce. Y ahora vamos a ver. Dispara a cada panel. Para eso apunta directamente a la cabeza. Es que no tiene sentido, pero bueno. A tus órdenes. ¡No! Parece que no han metido otro tiro y el... ¡Uff! ¡Buah! ¡Uff! Aquí sabemos por qué estás fallando. Estás evitando disparar a matar, ¿verdad? Están haciendo sus últimas palabras. Es que es una puta sadica. Dejamosle su momento de gloria. ¿Dónde desea su majestad recibir el próximo disparo? ¡Fija de puta! ¿Tú? Bueno, a Liu no lo está haciendo ni puta. Dime, ¿dónde? Y aquí ya se nos acaba la paciencia y vamos a liarnos a hostias. Así que... Se viene el combate contra vos. ¿Pero qué? ¿Eres tú? Liu, que... Bueno, ya lo veníamos viendo de otros capítulos y demás. Pero aquí ya... Cien por cien... O sea, estaba claro que le iba a traicionar y se iba a ir... A unir a nuestro grupo, ¿no? Pues aquí ha pasado ya. Era puto obvio. Hemos venido a animar la fiesta. Y tenemos combate contra vos. Así que vamos a darle. Tú, yo te conozco. Ese viejo loco era... Esto se está poniendo interesante. Será mi idea de suerte. Lo de ese viejo loco era... Es muy importante que lo recordéis. Porque... Hace referencia a la historia de Kalas. O sea, ese viejo loco era... Parece que conoce algún... Bueno... Poco a poco la cosa se está volviendo muy entretenida. Esta vez no escaparás. Me has quitado la boca. Prepárate para morir. Bueno, hay que cumplir las amenazas, supongo. Embajador Luz. ¿Te atreves a desgraciar al emperador? ¿A amenazar a tu propia gente? ¿Qué bajo has caído? No es la primera data. ¿Vas a morir, traidor? O sea, que ya oficialmente es un puto desertor. Y hace bien, pero bueno. Llámame lo que quieras. Yo solo defiendo la justicia. Y defiendo la justicia en... En un país que... Bueno... Es difícil defender la justicia ahí. Loco desquiciado. Parece que encaja la percepción con la escoria de esta nación. Ahí está... Bueno... Ya lo expliqué en otros capítulos. Todo lo que... Cómo funciona el imperio un poquito y tal. Será un placer eliminarte junto con los otros desechos. No nos trata ni como humanos. Como deseas. Vale, así que vamos a vernos de hostias con este bicharraco puto enorme. ¿Estás listo para morir? Eso es para morir y disfrutar del viaje al infierno. Vamos a darle duro y vamos a enviar a esta puta máquina... Que no recuerdo ahora mismo el nombre en específico. Al puto infierno. Vale, vamos a ver. Joder, justo se me brinquea. No tengo defensas. Lo voy a dejar así tal cual. De hecho, voy a gastar esto. Lo voy a dejar así. Aunque Kibari reciba mucho daño. Y de hecho, no me he curado antes del combate. Así que igual la palmo, pero bueno. 152 de daño sin defenderme. O sea, que quita bastante. Vale, vamos a hacer dos, dos, dos. Que ahora sí tengo... Wow, qué puta. Vamos a dejar así. Luego que no se me olvide hacer una foto porque vamos muy jodidos de pasta. Pero bueno, ya la hemos quitado 100 de daño. Y aquí vemos las armas de The Youth. Que son trompetas y demás, cuernos, esas mierdas. Vale, vamos a hacer un... Uno, dos, tres. Y lo vamos a dejar así. Ojalá alguno de sus fines se les hubiera sido un cuatro. Que está bastante bien. Pero bueno, 93 más. Y por cierto, para dar más información. Voy a dejar... Tres, cuatro... Tres y cuatro. Para que tengáis más información del boss. Seguramente habré dejado desde el principio el combate por aquí arriba subida máxima. Todos los parámetros y demás. Que a partir de ahora lo voy a intentar hacer en todos los combates contra el boss. Para que tengáis toda la información muy claramente. Vale, quitamos otro poquito más de daño. Y ahora le toca al puto enemigo. Vamos a utilizar el agua mineral para desprender un poco. Y este 8 me lo voy a quitar de encima. Ya que no lo puedo combiar. Cañón de plasma. Se hace... Bueno, como estáis viendo se hace daño de oscuridad. Y además toda esa información os la habré dejado justo antes del boss. Así que ya sabéis exactamente sus debilidades, sus fortalezas y el daño que nos va a hacer. Así que preparad el mazo en función a eso. Yo no he preparado el mazo porque la verdad es que no me va a hacer falta. Pero bueno. Lo suyo es optimizar un poco y preparar las cosillas. Voy a gastar... Aunque no con B voy a gastar... Voy a gastar más nul para desprender un poquito y demás. Luego a ver si de turno poder pelear un poquito mejor. Ahí hemos hecho... Bueno, ya lo sabéis pero... Tiene debilidad al agua. Así que... Hostia, que era un turno de ataque. Joder, que era un turno de defensa. No sé por qué. Tiene debilidad al agua. Así que vamos a intentar hacerle todo el rato ataques de agua. Uy, si hubiera tenido otro uno hubiera estado muy de puta madre. Porque le voy a quitar bastante con este trío. Y con daño de agua. 162. No está mal. Vale, en defensa de cronos y no voy a cambiar mejor nada. De hecho no puedo. Tampoco voy a desvriquear. Me voy a quedar el rito de luces también. Vale, nos ha quitado daño de cronos. Ah no, eso ha sido mi defensa. Me cago en la puta. Estoy yo, estoy ya gilipollado. Bueno, se nota que me duro un montonazo la cabeza. A ver si se está agotando demasiado. No estoy como el resto de días. Pero estoy un poquito a la mierda. Y tenía que grabar hoy, sí, sí. Porque no tenía más tiempo todavía. Vale, vamos a gastar esta espada de mierda. Que bueno, con calas ya sabéis que tenemos unos macros muy muy malos en este casi principio del juego. Luego ya iremos mejorando y demás. Pero al principio son pésimos los macros que tenemos. Vale, vamos a hacer luz. Luz. Ataque físico. Y espero que me toque otro. Oh, no me ha tocado otro uno. Qué putada. Bueno, y si ahí vemos como 30% más de daño de luz. Parece que le quita 40% del agua. Hay 30% de daño de luz. Todo eso lo he puesto al principio. Así que ya lo sabéis. Y le quitamos 160. Vale, 4, 5, 6... No me toca el 7. Se lo vamos a dejar así. Estoy haciendo todo el rato escaleras de 3 o tríos. Y no estoy pudiendo hacer escaleras de 4 ni doble parejas ni pokers. Es una putada tener que dejar un magnus sin gastar. Pero bueno, es lo que hay, supongo. Vamos a gastar el Finisher. Aunque, bueno, tenía ahí para meterle un espadazo de agua. Pero supongo que la vamos a dejar de así. A ver si lo puedo cambiar. Le quitamos 170 con este Finisher. Y el viento hace daño normal. Vale, se va a curar un poquito. 1700. O sea, un poquito, un poquito bastante se ha curado. Menos de luz de control. Aquí no podemos aprovechar para curar a nosotros. De hecho, se lo voy a tirar a Agivari. Porque le ha metido un par de hostias y... Y estaba bastante tocado. Pero bueno. Ya que se cura, yo me voy a curar también un poquito. Y vamos a ver si le puedo quitar... 2700 que se ha curado rápidamente. Vamos a gastar el Finisher porque... Total, no escaleras de 2 tampoco me sale a la punta. Le quitamos 149. No está nada mal. Vale, vamos a seguir. Defensa por aquí. 4, 5... No puedo cambiar con esto. Así que lo voy a dejar con... Voy a romper el combo. Y me voy a quitar todas las defensas de Lujima. De hecho, voy a utilizar la armadura de ella. Uy, no me ha dado tiempo. Digo, aunque me ha dado mi propia defensa... Voy a utilizarlo para desbriquear un poquito. De hecho, ahí he utilizado también defensa de grano. Si defensa del viento. Pero como sabía que el enemigo no hace daño... Ni de grano ni del viento. Me lo podía permitir. Así que bueno. Nos defendemos un poquito con defensa de agua. De su ataque de fuego. Y la mitad del daño físico. Nos hacen 99. No está mal. Vale, estoy que no voy a dejar. Vale. 1, 2... No puedo cambiar bien. Así que... 8 y 7. Luego puedo cambiar un bambú con la leche. Hacer una curación de 6-7 con una escalera de 2. Que al que lo necesite le va a curar bastante. Yo diría que a tope. 166 de daño. 166 de daño. Y aquí Liu con el mazo brickeado. Espero que le ataquen ahora. Vale, vamos a curar a Givari un poquito. Bueno, de hecho... Vamos a utilizar los pepinos. No vamos a curar ni una mierda. Voy a gastar la armadura de llamas. Ya que el enemigo nos hace daño de fuego y no nos sirve para nada. Nos hemos curado 10. Pero bueno, con los pepinos nos hemos aumentado el ataque. Vale, defensa de luz y defensa de viento. Que no sirve para nada porque el enemigo hace ataques de fuego. Y voy a tirar la huida a esta. Vale que juego el combo. Pero el mazo no es este de huir. No me sirve para nada en un combate contra la bolsa. Que no funciona. Y como a Liu no nos le dan tal cual. Que no podemos cambiar su mazo y demás. Pues nos tenemos que comer lo que tenga en el mazo. Así que... Bueno, vamos a ver si le quitamos todo eso que se curó. Pero estamos ya peligrando un poquito. Voy a curar esta vez a Liu. Pon unos 6-7 en curaciones y lo voy a dejar así. Vamos a curar a tope a Liu seguramente. Le curamos 181. Igual a tope a tope no. Pero de hecho está bastante curado. Y aquí vamos a... Creo que va a ser turno de atacar ahora. Y vamos a hacer un poker. Con combo finisher. Vamos a ver los combos de... O sea, los finisher de Liu. Que de hecho están bastante guapos. Aunque yo a Liu ya os anticipo que no le he sustituido en toda la historia. Porque no es un personaje que me llama mucha atención. Pero sus finisher están bastante guapos. Vale, vamos a atacar un poquito con Gibari. Y se le han acabado las cartas en el mazo. Así que en el siguiente turno nos tocará barajar. Y perdemos automáticamente el turno mientras baraja. A Kalas le queda también un solo... Bueno, le quedan 4 en el inventario. Kalas en el siguiente turno sí que no va a estar que barajar. Pero dentro de 2 sí que sí. Así que bueno. Wings of Darkness que no le va a quitar mucho. Porque tiene la resistencia a la oscuridad. Ahí lo vemos. Menos 30%. Le quitamos 107. Que así, bueno, no está tan mal. Y vamos a defendernos un poquito. Y lo que había dicho de Kalas, no barajando en el siguiente turno... Mentira, porque ahora que ha recibido el ataque he gastado varios Magnus. Y se ha quedado sin Magnus en el mazo. Así que van a barajar Kalas y Gibari justo a la vez. Creo que de todas formas que me he defendido bastante bien este turno. Nos quita 67. De hecho me he defendido de puta madre. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer un 7-7. Lo voy a cortar. ¡No, mierda! Le había dado 2 veces hacia la izquierda y ahora le he curado con la leche. ¡Qué putada! Eso podemos pulsar raro. Bueno, aquí vamos a ver el conserto. Otro de los Finances de Youth. Que en cuanto a efectos, molan bastante. Le curamos 115. Y le quitamos 53 más 13%. O sea, le quitamos 60. He gastado una curación que... Mira qué putada. Y encima del enemigo, pero bueno. Vale, 3, 4... Vamos a combar con esto. Lo vamos a dejar así yo, pero... No, de hecho que le fue bien. Voy a quitarme todo esto encima. Tenía que haberme quitado... O sea, tenía que haber usado en vez de la defensa del viento. Al final, la defensa de agua. Para quitarme un poco de daño en el juego. Pero bueno, da un poco igual. Nos quita 126. Si al 7 turno voy a traer que curar a... Aquí vale un poquito. Barajacalas. Vale, y vamos a ver si no lo acabo ahora. Vamos a hacer 1... 2... Joder. 1... Lo vamos a dejar así, porque he hecho un ataque de luz y ahora utilizar las trompetas de oscuridad me cortaría el daño. Así que 127... Vale. 1... Uas pochas... No lo vamos a envenenar porque es una... Porque es una bestia. Y esto lo vamos a utilizar también. Para duplicar un poco la mana del Ivari. Aquí damos 50, que no es mucho, pero bueno. Se ha intentado. Vale, ahora. 2... 3... 4... 5... Tenía el 6 y me faltaba el 7. Le hubiera metido una escalera que flipa. Escalera de 4, 94, más fuerte, 5%, 136. Es muy poco daño para haber sido una escalera, pero hay que tener en cuenta que los magros que lleva acá son de lo peor. De los del principio. Son espadas de esas guarras. Que mira, en defensa hacen 3 y creo que en ataque hacían 6 de daño. Es totalmente... Totalmente patético el daño que tienen estos magros. Vale, vamos a... Creo que el sonido del juego sigue estando demasiado, tengo que respetar mi voz. Voy a bajar un poquito, gente. Igual luego está demasiado bajo y me jodo, pero... No me quiero arriesgar a tener otro capítulo sin que se me haiga. Vale, vamos a seguir con este boss. Está durando bastante. Como le dio por reparar ese seguro 1700, está durando bastante. 8, 8. Grito de oscuridad. Y vamos a copiar con el gacho. Porque tiene un 50% de curarle del sueño. No le hemos dado los efectos sueños. De hecho es una... Una bestia mecanizada. O sea que no es vulnerable a esos efectos. Pero... Hacemos un póker gracias a eso. Y eso cuenta. Así que bueno, se quita bastante el daño de... Un 30% del daño de oscuridad. Pero aún así hacemos 146 con ese póker. Vale, vamos a hacer aquí un 6. Vamos a desbriquear esto. Y el grito de agua. Lo tengo petado de defensas la siguiente mano de Gibari. De hecho tengo un grito y cuatro defensas. O sea que muy probablemente pierda turno. Espero que ataque el Gibari para poder quitarme todo eso de la mano. Porque si no estoy polvo. Bien, baraja el mazo. Así que pierde turno el enemigo. Y hacemos 1, 2... 2... 1. Podría haber hecho 1, 2, 3... Pero prefería hacer dos dobles. O sea, dobles parjas. Creo que voy a quitar bastante más daño así. Quitamos 207. No está nada mal. Debería haberle quitado ya todo lo que se curó. Vale, Yud barajando el mazo. Y Gibari con el mazo jodidamente briqueado. Vamos a gastar esto. Para el siguiente ya tengo al menos un remo. Y ahora, por suerte, me ataca. Así que voy a gastarlo absolutamente todo. Me voy a quedar con la armadura de llamas en mano. Para no joder mi defensa de agua. Y creo que lo voy a dejar así todo. Porque al siguiente vamos a tener una escanela bastante guapa. Creo que he visto por ahí un 3.5 o 6 interesante. Nos quita 86. Nos hemos quitado bastante del daño. De hecho, casi todo el daño es fuego. Así que está de puta madre. Vale, 1, 2. Vamos a tener que gastar todas estas espadas de mierda. Y 6. Voy a quitar, yo qué sé, 60. 105. Bueno, no está nada mal. Vale, vamos a hacer aquí ataque luz. 1, 2. Ya sé que le he hecho una foto ya, pero... Por seguir la escanela. 3 y no tengo el 4. Lo voy a dejar así esta vez. Y luego tengo que mirar a ver cuál de mis personajes está más herido. Para meterle una curita. Porque... De hecho, Givari está en las últimas. Vale, vamos a hacer un... 3, 4... 5, 6. Y tengo el 7 y el 8. Si tuviera dos... Para usar dos más normas. Hubiera hecho una escalera de 6. Hubiera estado interesante. De hecho, quito 216. O sea, que imaginaos si convio dos más. Hubiera sido la hostia. Y fin del boss. Lo derrotamos justo a tiempo antes de que mataran a Givari. Y bueno, vamos a ver lo que pasa a continuación. Yo voy a echar un trajito de agua. Que le tengo a la garganta. Full jodida. Malditos seáis. Lo lamentaréis. Parece que no tiene las pelotas como para enfrentarse a nosotros sin su maquinita. Y sale corriendo. Vamos a pillar la foto. Y hemos cogido ahí una hebilla, si la habéis visto. Que se me ha olvidado señalar al objeto. Así que luego se la equiparemos a Kavis. Retirada, retirada. O sea, se retira todo el ejército. Porque voy yo con Yuz y con Givari. Y somos tres contra un ejército. Y la hagamos. Y todo de puta madre. Ok. ¿A dónde queréis que vais? Parece que hemos salvado al rey de momento. De todas formas. Déjalo, chaval. Venís conmigo. Claro, hay que preocuparse por el rey ahora. Que le han metido dos putos tiros. Igual está agonizando. Liyud. Liyud, ¿dónde estás? Aquí estoy, majestad. Eh, al Liyud que se ha convertido en un traidor por defender al rey. Tu hogar. Lo has perdido por nosotros, lo siento. No, majestad. Fue por sí propio. Soy yo quien debe pedir perdón por los actos de mis compatriotas. No puedo creer que hayan desatado este horror. La verdad es que, joder. No eres responsable de las acciones del imperio. No pongas ese beso sobre tus hombros. Hola, Kibari. Hola, Kibari. Así es a tiempo. Ha llegado en el momento justo. ¿Están amigos tuyos? Nos habéis salvado de un desastre. Os estoy muy agradecido. Parece que hemos salvado el palacio de Naz por completo. No sonréis, majestad. Ojalá hubiéramos llegado antes. Rey Ladekan, debo haceros una pregunta. Es muy importante. Por supuesto, ahora hay lo posible portar esta respuesta. Vamos a ver. Para saber dónde se encuentra el siguiente, el Magnus, o... Bueno, el Magnus, Dianne y demás, etc. ¿Conocer a las familias de dar antiguas leyendas, historias sobre lugares prohibidos o advertencias transmitidas por vuestros antepasados? ¿Algo relacionado con los dioses de tiempos antiguos? ¿Por qué lo preguntas? Ahora podemos permitirnos perder tiempo en detalles. O sea, le estamos pidiendo confianza ciega al rey. Y después de haber salvado su vida y a su palacio y a su pueblo... Yo lo veo bastante justo. Pero creo que esa es la clave para descubrir los planes del Imperio. De hecho, sí que le está dando algo de información. En plan, que le interesa al rey Ladekan. En plan, si me deja... O sea, si me das la información que te estoy pidiendo, igual descubrimos por qué el Imperio ha invadido Celiac. ¿Cómo? ¿Estás segura? Dure bastante la cosa, gente. Creo que voy a acabar prontito el capítulo porque... Uf, estoy en la mierda. Detrás del palacio, oculto en las montañas, que lo podemos ver... Bueno, claro, lo veremos. Duerme en la gruta de los vientos. Déjalo reposar. No perturbes su eterno retardo. Hay de aquel... He leído mal lo de Antajero, pero bueno. Hay de aquel que despierta a los malvados dioses de antaño, que fueron proscritos y sellados en la noche de los tiempos. Estos versos han pasado de una generación a otra en la familia real. El rey está obligado a proteger la gruta y a transmitir ese deber a su hereder. Sin embargo, este deber se acabó considerando una mera traición. Una mera leyenda. ¿Pero tú crees que es cierta? Sí, estoy segura de ello. Hay ruinadas antiguas también en Sadal-Sund. El magnus en resplandeciente que estaba sellado allí ya ha caído en manos de Geldoblame. Y ahora está invadiendo Seljak para conseguir el siguiente. Un antiguo magnus sellado, ahora en poder de Geldoblame. Parece que no tenemos tiempo que perder. Necesito a mis caballeros para defender el palacio. Givari, debo pedirte un favor. Ya sabéis lo que nos paran pedir. Que nos solucionemos todo el puto problema. Como siempre. Sí, majestad. Me ocuparé de proteger la gruta de los vientos. Gracias, Givari. Parece que todo el rey no desearía confiar bastante en Givari. Lo que le hace la gruta, sea cual sea su naturaleza, no debe caer en manos del imperio. De hecho, toda esta invasión está justificada precisamente con lo que hay de la gruta. Como deseéis, majestad. Voy contigo. Gracias, Givari. Gracias, Givari. A vernos de más. Todo el mundo mirando a Kavis en plan... Sí, sí, vale, vale. Yo también voy. Dejado de mirarme así, justo eso. ¿Vienes, Vic? No, estoy ligado a ti. O sea, no puedo hacer otra cosa. Si le digo que no, en plan... No, no te quiero fallar. Venga. Venga. O sea, estoy puto ligado a ti y tengo que seguirte y tal. Gracias, Vic. Necesitamos ayuda. Si entra en lo posible y quisiera acompañarnos, resulta frustrante estar aquí sin poder ayudar. Gracias. Necesitamos la verdad posible. Parece que todo el mundo ya confía en Yud. A saber con qué nos vamos a enfrentar. Hay un pasadizo oculto tras la plena de la derecha. Lleva una salida detrás del palacio. Gracias, Majestad. Aseguraré esa bruta. No nos llevará mucho tiempo. Cuento con vosotros para defender el palacio. Protegez al rey a toda costa. Nos ocupamos de todo, Givari. Tened cuidado. Bueno, vámonos. Vale, y yo lo siguiente que voy a hacer va a ser grabar por aquí y lo vamos a dejar porque me estoy puto mareando. Y no me he encontrado nada bien. Así que vamos a guardar la partida por aquí. No sé si llevaré mucho tiempo de capítulo o muy poco tiempo de capítulo. Pero estoy un poquito de la mierda. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.